Nos encontramos con María Eugenia Castillo, una de las anfitrionas de la hospedería de San Javier del Valle. María Eugenia, ¿qué tipo de comodidades ofrece esta hospedería? Bueno, como ustedes podrán ver, la hospedería le ofrece comodidades de habitaciones, habitaciones para siete personas, le ofrecemos también un restaurante, un salón de conferencia donde pueden venir a dictar charlas, planes vacacionales, celebraciones de matrimonios, bautizos, confirmaciones, etc. Y estamos ubicados en el Complejo Educativo de Fe y Alegría, en una zona verde, con una vista preciosa, al frente tenemos el Pico Bolívar, eso es lo que yo les puedo. Y ya regresamos con más de Filigrana, presentando el ballet contemporáneo de Caracas en otro programa de colección. Filigrana, el programa de la Fundación del Niño. La primera dama del Estado Mérida, Ivonne Carnevali de Dávila, acercó a las Madres Merideñas a la gala del ballet contemporáneo de Caracas, ofreciendo a quienes les ha sido imposible trasladarse a la capital, al Teatro Teresa Carreño, la posibilidad de disfrutar este goce estético que quedará como huella imborrable en su memoria. El ballet, como la más alta expresión estética del arte del movimiento, llenó los espacios del escenario de la Sala Gonzalo Piconfebres ante inusuales espectadoras, las Madres Merideñas. El arte del ballet, desde sus inicios, conjugó el talento de pintores, bailarines, poetas y músicos, evidenciando sobre la escena argumentos de obras clásicas. Luego, con obras más cortas, se le llamó neoclásico y finalmente buscó formas más libres de expresión en lo que se ha dado en llamar el ballet contemporáneo. María Eugenia Barrios es la pionera en Venezuela de esta nueva corriente estética y junto a Offer Sachs, con coreografías de John Butler y Mauro Galindo, conmovió profundamente a las Madres Merideñas en esta singular gala. Allí, las barreras del arte culto o elitesco y la sensibilidad popular desaparecieron, pues el talento del ballet contemporáneo de Caracas y la atención y comprensión de las Madres Merideñas disolvieron las fronteras ante esta feliz iniciativa de la Fundación del Niño. Veamos entonces parte de esta inolvidable actuación. Seguidamente, interpretaremos Offer Sachs y yo misma, Bonjour Bré, pieza con coreografía de Edith Toussaint sobre la música y canciones del famoso cantautor francés Jacques Bré. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No se aparten de nuestra sintonía, que ya Filigrana regresa con más de esta gala del ballet contemporáneo de Caracas. Filigrana, el programa de la Fundación del Niño, el programa de la Fundación del Niño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!